Hemos convocado esta rueda de prensa para dar a conocer las propuestas de Izquierda Unida en materia de vivienda que llevaremos en el programa electoral con que concurrimos a las elecciones municipales del próximo 24 de mayo. Antes de nada hay que destacar que el PSOE y el CIS, el PSOE de Víctor Mora y el CIS de Juan Marín, ahora el ciudadano de Elena Sumariva, en ocho años no solamente no han construido una sola vivienda de protección oficial, una vivienda social, sino que además han disuelto las empresas municipales de la vivienda de Movisa. Esto ha evidenciado el poco o nulo interés que estos dos partidos tenían por la construcción de viviendas públicas. Además, han cedido todas las competencias en materia de vivienda a la gerencia municipal del urbanismo. Izquierda Unida entiende que la vivienda es como un derecho ciudadano y por ello creemos que la actual problemática de vivienda en San Luca de Barrameda requiere que el ayuntamiento se posicione del lado de las personas que tienen dificultades a la hora de acceder a una vivienda y frente a los bancos, que son los propietarios del mayor parque de vivienda vacía que hay en la ciudad. Las Administraciones públicas para Izquierda Unida no pueden ser meras espectadores del círculo dramático de la especulación en materia de vivienda, ni tampoco pueden ser neutrales. Las Administraciones se tienen que situar al lado de las personas y frente a los bancos. Y así lo demostró Izquierda Unida desde el Gobierno de la Junta de Andalucía. Y por eso impulsó la ley llamada de antidesahucio o la ley de la función social de la vivienda, que, entre otras cosas, preveía la expropiación de las viviendas a los bancos durante tres años para accederla en alquiler social a las personas necesitadas. A la vez, entre otras cosas, preveía la posibilidad de sancionar a los bancos que no comunicaban el número de viviendas de protección oficial que tenían vacía. Lamentablemente, esta ley no se pudo poner en marcha porque el Partido Popular de Mariano Rajoy, el Partido Popular de Ana Mestre, pues presentó un recurso de anticonstitucionalidad y está ahora mismo paralizada. Y el Partido Socialista de Susana Díaz y el Partido Socialista de Víctor Mora lo condenaron con las botas pequeñas y mirando para otro sitio. Bien, a continuación vamos a relacionar las principales propuestas en materia de vivienda que lleva Izquierda Unida en su programa electoral. En primer lugar, es la creación de la unidad de vivienda que rescate de la Gerencia Municipal de Urbanismo las competencias en materia de vivienda. Lógicamente, nosotros creemos que la Gerencia Municipal de Urbanismo no es un organismo eficiente, capaz de dar una eficacia de tramitación en materia de vivienda. Entre otras cosas, nosotros estamos proponiendo la disolución de este órgano. Por tanto, no creemos que sea el más indicado para llevar esta materia para adelante. ¿Qué tiene que hacer esta unidad de vivienda? Pues, entre otras cosas, intervenir en el mercado del suelo, comprando suelo rústico, recalificarlo, para poner a disposición de la Junta de Andalucía y otras Administraciones las parcelas necesarias que se creen necesarias para la construcción de viviendas sociales y de protección oficial en la ciudad. En segundo lugar, la elaboración de un verdadero plan municipal real de ayuda al alquiler de vivienda. No es el plan este que todos los años en los presupuestos hace el Partido Socialista y el CIS, que después de nada se cumple. Nosotros queremos un plan real de ayudas al alquiler de vivienda con la dotación presupuestaria necesaria que pueda ser eficaz para poner a disposición de la familia, con escasos recursos económicos, las viviendas en alquiler. También recogemos la posibilidad de la negociación constante del alcalde con las entidades bancarias para la cesión de aquellas viviendas vacías en régimen de alquiler social, para poner a disposición de aquellas familias que se encuentran inscritas en el registro municipal de demandantes de viviendas sociales. También recogemos la posibilidad de las posibilidades de sanciones municipales a las entidades bancarias que tengan viviendas vacías y que no las ponen en régimen de alquiler. Y también estudiar las posibilidades de cómo entablar procedimientos municipales para que las entidades bancarias que se han hecho con viviendas mediante desahucios paguen de una manera efectiva el IBI y no como ahora, que muchas veces no lo pagan. Introducimos también una figura que llamamos el alquiler compensado, que van dirigidas a aquellos inquilinos de vivienda, de propiedad municipal o de cualquier otra administración pública, que por la razón que sea se ven imposibilitados de pagar el alquiler. Entonces, nosotros creemos que se pueden compensar este alquiler mediante trabajo a favor de la comunidad. Entre otras cosas, creemos también que vamos a poner en marcha la Oficina Municipal de Defensa de la Vivienda. Esto es una oficina que, entre otras competencias, va a servir de asesoramiento a las personas que tienen que estar en periodo de situación de desahucio o que están afectadas por las cláusulas suelos en sus hipotecas. Y también servirá de mediación entre el banco y estas personas que están en desahucio y también en mediación para las personas que están entre el banco y las personas que están afectadas por las cláusulas suelos, hasta poder convencer a estas entidades bancarias para suprimirlas. Estas son algunas de las propuestas que recogen el programa electoral de Izquierda Unida en materia de vivienda. Son medidas encaminadas, por una parte, en atender la gran demanda de vivienda de promoción pública, dado que en ocho años no se ha construido una sola vivienda de este tipo en la ciudad. Y, por otra parte, servir de alternativa real a la construcción ilegal de vivienda con independencia de los procesos de regularización de viviendas irregulares que se puedan poner en marcha en función de las modificaciones puntuales del PEGOU. Son propuestas reales, realistas, son fáciles, que se pueden poner en marcha a partir del día siguiente de las elecciones, siempre y cuando los saluqueños nos den la confianza a partir del día 24 de mayo. Muchas gracias.